El canciller federal de Austria anunció que el país repetirá la segunda vuelta de la elección presidencial el próximo 2 de octubre. Una decisión aprobada por el Consejo de Ministros tras la propuesta realizada por la cartera de interior. El balotaje enfrenta al ecologista Alexander van der Wellen, quien había resultado ganador, y el ultraderechista Norbert Hofer. El Tribunal Constitucional anuló el viernes los comicios, celebrados el 22 de mayo, por irregularidades en el recuento de las papeletas de ciertas circunscripciones.